Grupo de Oro Presenta de la Asociación de Trabajadores del Estado de Michoacán refirió que se movilizarán también el jueves para exigir la formalización laboral ante la ineficiencia del gobierno del Estado y ya se ampararon ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje Gaspar Romero Campos del Frente Estatal de Educación Media Superior y Superior aseveró que se adeudan a ellos 100 millones de pesos por eso no hay otra opción que salir a las calles por lo que critica que se trate de criminalizar estas actividades Aseveró que la próxima semana se irían a paro y toma de casa de gobierno si esta semana no hay respuesta de parte de la autoridad estatal Es posible que esto se radicalice si no tenemos respuestas rápidas en esta semana se va a radicalizar es posible que se hagan paros escalonados o bien se haga también alguna movilización sobre todo hacia tesorería La FECM está apuntando a que la semana que entra si no hay una respuesta todos nos iríamos a tomar o casa de gobierno o nos iríamos a tomar tesorería Criticó que Silvano Aureoles continúe con los argumentos del gobierno en el sentido de que no hay recursos para pagar cuando él mismo dijo que su gobierno no sería de lamentos Y si se acuerdan ustedes el gobernador dijo que no iba a ser un gobierno de lamentos y nosotros cuando hemos tenido oportunidad hemos hablado con el secretario de gobierno y no es posible que sigan con el mismo discurso del gobierno anterior no hay dinero, que nos dejaron esta deuda que nos dejaron esto, que nos quebraron que no dejaron, o sea eso no es problema de los trabajadores es lamentable que ellos no cumplan el gobernador dice que hay que cumplir con la ley y también es una obligación legal el pago y el salario de los trabajadores entonces es una contradicción que el mismo gobierno tiene por un lado buscamos mesas no hay respuesta y por otro lado nos quiere reprimir Francisco Zamudio de la organización Podemos Michoacán apostó a que se recuperen los derechos fundamentales y llamó al gobierno del estado a no caer en las circunstancias de otras entidades con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Uriel Morales Agencia Cuadratín